¿Qué fue hermano? A su madre que picante esos picks weón A su madre que juego El DK y el CK hacen el Dota muy complicado weón Y ahora me sacan Puck weón Necesito muchos ítems, está muy complicado esos draft weón ¿Qué está pasando acá? Fibra para el cabezón ¿Qué haces en mi tron? Nah, con fibra en mi tron weón ¿Cómo mierda desguardé este malnacido weón? Mere cabeza de pica, cabeza de vacínica ¿Qué es el crit level 6 weón? Minutos, minutos, 7 vino, level 6 weón Mere cabeza de vacínica ¿Vocas el crono? ¿lo? No, 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 no tengo que tip ¿Qué es el traje, Dios? ¿Qué es eso? Wandapeg, ¿quién está bien? No, no debí ir, no hay crono. Mi necro no tiene segundo tampoco y tiene travel por la juega fue el primer error de la partida nuestra team fight es muy difícil porque dependemos mucho de nuestros ultis y ellos solamente tienen que presionar una tecla como el stun del ck o del dk o del pull coil y todos sus jugadores cargan rápido, esta muy yuca, esta yuca la partida, creo que este don se largue No estoy tipando para el arcane Tengo arcane Uy ahora Come, come Es muy dificil plegar para mi A la mierda huevo Xigos ¡Suscríbete! Ahora si empieza lo chill No tengo dos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!